Un símbolo de Barcelona, cumbre de la arquitectura religiosa o atracción turística. Antoni Gaudí dedicó más de 40 años de su vida a la Sagrada Familia, un templo aún en construcción, un sueño que sigue creciendo día a día. Arte inacabado, una imagen reconocida internacionalmente, un museo en construcción, una historia sin final de la que ya se ha explicado muchísimo. Una obra con pasado, presente y futuro. ¿Dónde está su parte invisible? Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Empiezo una nueva temporada de La mitad invisible. Nuevos temas, nueva bolsa, esta vez sí de mi color favorito, y quiero empezar con una obra muy cercana, La Sagrada Familia, de Antoni Gaudí. La veo casi cada día y pocas veces la miro con atención. Aunque aún no se ha acabado, nadie duda de que es una obra de arte, una obra genial. Estoy en la cátedra Gaudí, rodeado de información, y busco hacia dónde mirar. Temo no encontrar esa parte invisible que me atrae del arte. ¿Dónde está exactamente? Pienso, 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 pienso qué queda por descubrir. Visito el templo como un turista más. Confío en que mi mirada, mi interés, sea capaz de guiarme. Me dejo llevar, me dejo seducir por lo que veo, por lo que tengo ante mí. Gaudí decía que toda obra de arte debe ser seductora, y yo estoy de acuerdo. Me dejo llevar y la sigo a ella, o a la obra. Entro en el juego de la seducción, del sueño, de la Sagrada Familia. Me pregunto cómo son los sueños. A veces crean nuevas realidades, a veces desordenan la que ya existe, otras veces mezclan realidad y ficción. Este lugar es sin duda el resultado del sueño de Gaudí, y trato de entender cómo lo imaginó, cómo se crea una obra de arte así, cómo se sueña exactamente. Quiero empezar por el origen de esta iglesia, de este lugar sagrado. Nació con el objetivo de expiar las culpas de los fieles, y fue este hombre, Josep María Bocabella, fundador de la Asociación de Devotos de San José, su primer promotor. La primera piedra se colocó en 1882, según el proyecto del arquitecto Francisco de Paula de Villar. Un templo neogótico propio de la época, que a partir de 1883 quedó en manos de Antoni Gaudí. Después de terminar la construcción de la cripta, porque Gaudí recibe el encargo de continuar el proyecto de su antecesor, no de lo que se está haciendo. Y entonces termina la cripta, hace unas modificaciones muy válidas, interesantes, y entonces se recibió un donativo anónimo, pero de tal magnitud que los josefinos, los promotores, decidieron hacer un edificio monumental. De un campanario pasaron a 18. Una locura. Una locura de la que hoy él es el responsable. Jordi Bonet es el arquitecto jefe, el sucesor. Lo entrevisto dentro de la planoteca, una caja fuerte donde se guardan los planos del templo. Le pregunto cómo es su trabajo y cómo se enfrentó al proyecto cuando empezó. Vamos, era partidario de continuar, porque esa era la voluntad de Gaudí. Sí, se hacía un trabajo de investigación, porque sabíamos que Gaudí había establecido unas leyes geométricas y una modulación muy sencilla, de tipo aritmético, y bueno, me metí en esa aventura. Lleva en ella desde 1984, dos años después de estas imágenes. En esta otra visita del Papa, el templo no tenía nada que ver con el actual. Me pregunto en qué se han basado para construir todo lo que se ha hecho en estos últimos años, porque, aparte de las leyes geométricas, tenían pocos planos, ya que casi toda la documentación se quemó durante la guerra civil. Gaudí, su visión de la Sagrada Familia, su idea, como es algo que él llamaba una nueva arquitectura, era difícil de entender con unos planos, porque se usan unas formas que jamás se habían usado en el mundo de la arquitectura. Eran el resultado de que era un gran observador de la naturaleza. Son formas que existen en la naturaleza. Gaudí necesitaba hacer unos modelos, unas maquetas, primero, para que lo que era difícil de entender sobre unos planos, incluso por los propios que lo tenían que construir, pero sobre todo, por los que daban dinero para que se construyera. Me escapo al taller de maquetistas. Ana Ripoll me ayuda a entender lo que me explica Bonet. Las maquetas fueron clave en el diseño de Gaudí y siguen siéndolo ahora, para cumplir su voluntad. Tengo el privilegio de visitar un espacio inaccesible. Aquí están los restos de las maquetas originales. Estos trocitos de yeso son los que modeló el arquitecto. En ellos se basan. Ana me explica el trabajo actual y las nuevas técnicas utilizadas. Aquí realizan todas las piezas en pequeña escala antes de hacer las definitivas. Es una especie de laboratorio de pruebas imprescindible. Lo fue hace un siglo y lo sigue siendo hoy. La diferencia es que ahora, con las nuevas tecnologías, se realiza en horas lo que antes suponía semanas o meses. Con Jordi Bonet hablamos también de las nuevas formas de trabajo, del tiempo que ahorran y de cómo afectan en concreto a los arquitectos. Entonces hay unas tecnologías que merecen la pena de aprovechar. Y eso es lo que estamos haciendo. La informática nos ha sido fundamental para poder precisamente determinar con exactitud lo que Gaudí había pensado. Hoy día, un edificio, hay quien piensa que a los 100 años tiene que derivarse de hacerlo nuevo. O sea, la familia tiene que durar 2000 años como mínimo. El templo expiatorio de la Sagrada Familia... El templo se ha construido desde sus inicios gracias a aportaciones anónimas de fieles. Tal vez algunos eran cristianos que buscaban el perdón de sus pecados. Campañas como esta fueron durante años clave para recaudar fondos. Actualmente siguen recibiendo donativos, pero el turismo supone la parte fundamental de los ingresos. Nunca se ha recibido dinero público. Me sorprende que una obra de arte se financie de esta forma, imprevisible, invisible. La historia de la Sagrada Familia es como la historia de todos los pueblos con sus altos y bajos. Sus momentos de gloria y sus momentos de fracaso. Bueno, ahora estamos en un buen momento. Que dure. Bonet me enseña cuáles fueron las primeras polémicas entre el templo y la ciudad. Son copias de los planos originales donde Gaudí había diseñado los alrededores del templo. El arquitecto había imaginado una plaza estrellada que nunca se respetó. Se acabaron haciendo dos plazas a los lados y se construyó un edificio frente a la fachada principal. Pienso que ahora, como entonces, las polémicas alrededor de la Sagrada Familia son inevitables. Recientemente ha sido el AVE. Prefiero no entrar, no opinar. Lo que sí tengo claro es que los conflictos seguirán porque se enfrentan intereses. Un espacio de culto privado y necesidades urbanísticas. Turismo y ciudadanos. Arte y negocio. Antes de despedirme le pregunto qué cree que pensaría Gaudí si viera la obra que él dirige tal como está ahora. Hacemos lo mejor que podemos y pensamos también que eso que decía Gaudí en la Sagrada Familia, en un momento determinado, pues es providencial. Esto se ha realizado, tal como digo, providencialmente muchísimas veces. Y estamos, por lo tanto, en cierta manera, tranquilos de que nuestro trabajo, porque el trabajo de un gran equipo, pues va por el buen camino. Está claro que son un gran equipo y creo que todos ellos son realmente una de las principales mitades invisibles de esta obra de arte. Cientos de trabajadores anónimos. Han cambiado las técnicas, las generaciones, pero todos los que han pasado por aquí en distintas épocas han contribuido igual. ¿De cuántos trabajadores hablamos? ¿Se sentirán artistas? Es difícil de calcular y de saber. Me voy con ellos. Verlos en acción es un privilegio. Estoy en una obra de arte en construcción. Es como si me colaran el taller de Velázquez en una grabación de Berlanga o en la construcción de la Alhambra. Quiero aprovecharlo. Paseo entre andamios. En los más altos los veo trabajar. Hay más de 100. Ellos me pueden contar qué sienten, cómo trabajan. Sobre la base de la nave está el taller de construcciones metálicas. Un taller que ha ido moviéndose y subiendo con las obras y hoy tiene unas vistas de lujo. Jordi Larraz es operario desde hace tres años. Mi trabajo consiste, pues me proporciono unos planos y con los planos yo le doy unos grados a las barras de hierro estas que tengo aquí al lado. Las cortamos el tramo que necesitamos y montamos la pieza para meterla dentro en las estructuras. Y en las estructuras estas se mete el hormigón, después se mete un encofrado a los lados, se mete el hormigón dentro. Y después se mete la piedra por fuera y quedan las columnas o lo que en este momento se esté haciendo. Le pregunto cómo reacciona la gente cuando dice dónde trabaja y me cuenta la broma más habitual que suelen hacerle. Bueno, ahí tendrás trabajo para toda la vida, el tópico, ¿no? Pero no, no, yo creo que les vamos a sorprender, que terminaremos antes de lo que piensan. Y quizás sea así, viendo el ritmo al que trabajan. Jordi reconoce que para él es un honor trabajar aquí, aunque su labor, que siempre queda escondida tras la piedra, esté entre las más invisibles. Sigo mi paseo por las obras y entro en el interior de lo que será la torre más alta, la Torre de Jesús. Llegará a medir 170 metros. Me sorprende ver tanta madera, un material que me atrae especialmente, pero que es poco habitual en obras como esta. La torre que se está levantando atrás, toda la torre de esto, todas las grandes hipérbolas, todas las grandes que antes se hacían de yeso, nosotros para poder avanzar más las hacemos todas de madera. Y entonces el paleta se adapta más a eso. Entonces, tipo de barcos, como cuadernas, y la poniendo eso, con tableros marinos y 20.000 cosas de estas, para poder adaptar más. Para poder echar hormigón, hacer capiteles, la madera la hemos adaptado nosotros. Porque en sí los maestros somos, bueno, son mis compañeros, vamos. Salvador Guardiola es el encargado de carpintería desde 1996. Me sorprende que compare su trabajo con el de otros artistas, algunos polémicos, que también han participado en la Sagrada Familia. Como la fachada de la pasión, que ha sido criticada del señor Subirá, pero él siempre ha estado allí con su cubismo, su parte recta, su línea recta, y yo pues siempre como mi madera, como mi línea recta. Si no estoy a gusto en un sitio o no me gusta, no me marcho. Y nosotros siempre hemos, con nuestra manera de ser, siempre hemos sido en esta línea recta. Él en su cubismo y yo en mi madera. Lo miro y pienso que sí, que Salvador es tan artista como un escultor. Por eso le pido un autógrafo. Envidio su pasión. Y intento a mis compañeros aplicarle el amor que yo tengo a la madera, porque así es lo mío en la madera. Y me dejan hacerlo, y me dejan hacer con nuevas tecnologías y todo eso, pues fíjate, estoy encantado. Me gusta la carpintería. Mi tío Filemón, que pese al nombre es real y no fruto de ningún sueño, era carpintero. De niño me daba maderas y clavos. Esas cosas marcan. Y ahora, viendo a Guardiola trabajar con la misma alegría y pasión, pienso que deberíamos dar más valor al artesano, darle más prestigio de artista. Tanto a él como a otros muchos. A él también, otro artista. Feliu Martín trabaja la piedra como lo hacía su abuelo y su padre, tercera generación. Conoce muy bien el oficio y me explica que en su trabajo actual existe un equilibrio perfecto entre la artesanía y las nuevas tecnologías. Y sobre todo el uso del diamante. La herramienta diamantada, el corte por diamante, ha sido el gran aliado del artesano. Porque no hay que olvidar que el artesano actual, que utiliza herramientas manuales, pero también herramientas tecnológicas y modernas, es el gran amigo de esa tecnología. ¿Por qué? Porque le ayuda a hacer el trabajo más pesado. Feliu está convencido de que Gaudí estaría encantado de ver cómo las nuevas técnicas permiten avanzar más rápido, pero sin excluir el trabajo artesano de los picapedreros, que siempre será necesario. Y esto no se puede perder porque en tiempos de Gaudí ya se utilizaban unas determinadas texturas. Claro, eso, y digo por suerte, las máquinas no pueden borrar esto y hacerlo de una manera tecnológica. Sino que son los artesanos que gracias a esas herramientas antiguas se tiene que labrar, es decir, dar identidad a la piedra exactamente como lo hacían en la época de Gaudí. Creo que es injusto que se desconozca tanto esfuerzo, el de él y el de muchos otros. Por suerte, a ellos parecen no afectarles. La Sagrada Familia es un conjunto, para mí, de pequeños trabajos invisibles, que el conjunto de estos trabajos y enmarcado en el ámbito de todos los oficios, hace un trabajo muy visible. En la cripta, cerca de la tumba del artista, me planteo si el sueño de Gaudí no era precisamente este, la suma de todos estos trabajos que no se ven. Dicen que las grandes obras primero hay que soñarlas. ¿Cómo la imaginó él? ¿Cómo era él? Antóni Gaudí. Quiero entender mejor a este arquitecto y su manera de entender el arte, la seducción. Me pregunto qué hay de realidad y de sueño en esta obra de arte, en Gaudí, en mí mismo. Gaudí es un soñador como un hijo de su tiempo. El siglo XIX está lleno de soñadores. En Cataluña tenemos unos cuantos ejemplos, como Narciso Monturiol, como Joan Clavé y el propio Gaudí, para no decir otros. Quizá en el siglo XX ha costado más soñar ser soñador que en el siglo XIX. Estaban muchas cosas por hacer y se podía soñar. En Barcelona, cerca de la primera casa en la que vivió Gaudí en 1868, encuentro a Ferran Aiza. Es historiador y escritor y ha estudiado quién era el Gaudí que llegó a Barcelona y cómo se transformó en un momento histórico muy concreto. Me habla del joven estudiante y de la Barcelona que le recibe, una ciudad en movimiento que se asociaba y que soñaba. Nacía en asociaciones y grupos de todo tipo cuando Gaudí llegó con su hermano para acabar el bachillerato y estudiar arquitectura. Bueno, es una persona que llega de una manera abierta a la ciudad, con 16 años, pero con los ojos muy abiertos para ver lo que pasa. Él, por ejemplo, una de las cosas que es es incluirse dentro de estas sociedades y participar activamente en todas sus actividades. Él está embuido dentro de la, podríamos decir, la cultura catalana de aquel momento de la Renascencia. Me explica también que pensadores como Wagner y su concepto de arte total ayudan a entender al arquitecto y su obra. Y es la idea de crear una empresa, una gran empresa que recoja todo, diríamos, en un solo arte, recoge la arquitectura, la música, la poesía, los trabajos artesanos y todo casi también forma parte de este arte total. Esto es lo que también recoge, sobre todo, el modernismo. Todos forman parte de esta estructura que el arquitecto, como un director de orquesta, hace mover para construir su obra. Esto es lo que hace Gaudí. Me planteo si entre tantas influencias y movimientos culturales se pueden marcar a Gaudí en un grupo artístico y Ferran lo tiene claro. Hablamos de un genio por encima de etiquetas porque sus obras van más allá. Sin duda, la ciudad de familia es su gran obra. Su obra inacabada, pero su gran obra. Como él mismo dijo, que la gran misión de un arquitecto lo máximo que puede llegar es construir un templo. Me gusta estar aquí. Tengo un sentimiento que es mezcla de privilegio y paz. En mi caso no tiene nada que ver con la religión, pero aún así resulta extraño. Pienso en cómo se diseñó este lugar sagrado, un espacio que evoca la naturaleza en medio de la ciudad. Intento mirar con sus ojos y encuentro lo que muchos me han explicado de su gran maestro. Su gran maestro es la naturaleza. Y la naturaleza está presente en la Sada Familia. Todo este pensamiento va apareciendo en sus obras. Le va creando un alma. La Sada Familia, como otras obras de Gaudí, como la Cripta Güell o como la Pedrera, pues tienen un alma que no tienen otras obras. En cambio, él las viste con esta ánima. Para conocer este alma, he venido al más de la calderera en Riudoms. Quiero conocer sus orígenes. Gaudí nació en 1852 en una familia de caldereros. En este lugar pasó largas temporadas cuando era niño. Y aquí comparto las que fueron sus primeras sensaciones. Me impresiona esta casa. Imaginar aquí a Gaudí, de pequeño, frente a estas naranjas. Me emociono. Y no porque sea Antoni Gaudí el autor, el arquitecto, el genio. Me impresiona porque lo imagino de niño. Y los niños son lo más puro que hay, lo más valioso. Yo jugaba en la Sada Familia. En aquel momento no había turistas. Recuerdo el interior de la manzana de la Sada Familia completamente vacío. Y nosotros corriendo por allá o subiendo a toda velocidad las escaleras de las torres y bajándolas corriendo para notar la sensación de vértigo y de temblor en las piernas. De manera que para empezar, Gaudí es una presencia absoluta en mi infancia y por tanto en mi formación, en el imaginario de mi formación. Juan José La Huerta es arquitecto y profesor de Historia del Arte en la Arquitectura. A pesar de sus recuerdos, ya hace años que no visita la Sagrada Familia y reconoce que no le interesa el trabajo actual ni la imagen que se da de Gaudí hoy. Una visión que no comparte. Gaudí era un personaje que siempre ha sido presentado como este genio aislado, pero en realidad no era para nada aislado. Es un personaje central en las polémicas no solo artísticas y arquitectónicas del principio del siglo XX en Barcelona, sino también política. Es decir, Gaudí era un personaje que la sociedad del momento lo veía claramente ligado a sus clientes, los Güell o los grandes burgueses barceloneses y luego cada vez más a la Iglesia Católica. Dice que incluso a sus poderosos clientes les costó aceptar las formas excesivas del arquitecto. Gaudí fue polémico siempre. Mientras unos lo valoraban, otros hablaban de él como un arquitecto kitsch. La Huerta me habla de la obra hoy y por qué no le gusta. Porque la Sagrada Familia, desde el punto de vista de su sentido original, tanto arquitectónico como social, político, etc., si lo contemplamos desde ese punto de vista, tendríamos que decir que es una falsificación. Ahora es un gigantesco bivelot dedicado al turismo de masas y por tanto un negocio extraordinario. Es cierto que los visitantes actuales miran y sienten distinto que los de finales del siglo XIX. Hoy son muchos más, millones. Me pregunto qué es lo que más les atrae y por qué a unas nacionalidades más que a otras. Es difícil saberlo, pero lo que sí tengo claro es que la mayoría fotografía un símbolo, una obra de arte que poco coincide con la idea del templo que tenía Gaudí, el lugar creado, la casa de Dios. Respecto a la obra actual, también existen polémicas sobre materiales, piedra u hormigón, sobre si debe seguirse el proyecto original o si, tal como dijo Gaudí, los sucesores deben decidir en función de los nuevos tiempos. Polémicas, a menudo invisibles. Donde sí coincido con la huerta es que el proyecto actual tal vez recuerda a veces una maqueta gigante que no transmite la emoción de la obra diseñada por el arquitecto católico. El proyecto prevé todas las cosas que se construirán hasta el último detalle. La obra de Gaudí es una obra palpitante y emociona, entre otras cosas, porque lo que se percibe constantemente en ella, por un lado, es esa presencia, esa huella, de las manos de las suyas propias y las manos de los artesanos, y por otro lado, es esa sensación de non finito. A pesar de las críticas y de las diferentes valoraciones de Gaudí a lo largo de la historia de la arquitectura, la huerta reconoce su genialidad y me comenta su forma de trabajar e innovar en este oficio. Esta es una cuestión también muy interesante. La forma en que Gaudí se presenta ante el mundo es una forma que podríamos definir como anti-intelectual. Él no es el arquitecto que especula, no es el arquitecto que calcula, sino que es mucho más parecido a lo que hacen los artesanos. A mí me gustaría ser como él, y por eso, frente a la cripta de la colonia Güell, una iglesia que Gaudí utilizó para probar algunas de las formas que luego realizaría en la Sagrada Familia, intento entender su manera de crear. Él calcula la estructura con esta maravillosa invención, que son los funiculares de cadenas y cuerdas con saquitos de perdigones y de arena colgados, que finalmente lo que provocan es la estructura más impresionante que se puede imaginar, porque es una estructura hiperconectada, es decir, la idea de síntesis aquí se manifiesta perfectamente. Este sistema le sirvió para diseñar formas gigantes, de nombres muy complicados, hiperboloides, paraboloides, formas nuevas que superan los contrafuertes de las grandes catedrales góticas y que permiten crear ese espacio que imita un bosque. A pesar de la novedad, ya en el siglo pasado, algunas de ellas quedaban desfasadas porque ya no se construían grandes templos. Anacronismo y genialidad. Hay algo más en lo que me quiero fijar. Estas vidrieras, la luz, el color, me atraen especialmente. Gaudí defiende el color y su variedad porque así existen en la naturaleza. Yo soy daltónico y no veo como vosotros estos tonos, pero tengo claro que me provocan la misma emoción. Me pregunto si le hubieran gustado a Gaudí y hay alguien que puede explicármelo. En el templo el color es necesario. Dice, fijaos que una persona cuando muere pierde el color. Explicando cómo él cree que el color da vida. Y concretamente en el caso del color dice que el mejor pintor es el sol. Estoy ante el creador de la mayoría de las vidrieras de la Sagrada Familia. Para mí es un honor. Joan Villagrau trabaja en esta obra desde 1999 y han colocado sus creaciones en casi todo el ábside y pronto lo harán en la nave central. Me explica cómo ha diseñado las vidrieras teniendo en cuenta que es uno de los elementos del templo que Gaudí dejó menos explicado. Los comentarios que les hacía son muy pocos. Lo que pasa es que los pocos son muy razonables y permiten trabajar con toda libertad. Aspecto libertad primero. Él tiene un gran interés de que las bóvedas queden muy iluminadas. Por ello pide que las vidrieras dejen pasar el máximo de luz para que se iluminen las bóvedas. Y Gaudí nos pide al contrario, que la base del ventanal sea más oscura, o sea, tenga más color y se vaya aclarando lentamente hasta el límite máximo que ya son estas vidrieras de vidrio translúcido. Vila Grau optó por un diseño abstracto donde el color espera la luz, el verdadero pintor que armoniza el cromatismo del templo. Veo cómo ha diseñado desde la globalidad estos bocetos. Le pregunto qué pensaría Gaudí. Seguro que Gaudí no hubiera hecho entonces las vidrieras que estamos haciendo ahora, evidentemente. Pero es que no podemos imitar, por respeto a Gaudí, no podemos imitar a Gaudí. Sería un error, me parece lamentable, y que sería, ya digo, como una falta de respeto. Me explica el proceso de creación y es apasionante. Tras su diseño en pintura, su hijo Tony escoge uno a uno los cristales que se corresponden con los colores en el taller del maestro vidriero. Trabajan con las mismas técnicas de hace 600 años, vidrio de color y plomo. Cortar y encajar. Gaudí, en la época, hubiese diseñado figuras y ahora Vilagrau ha solucionado la demanda de contenido con el ritmo del plomo y la armonía del color, buscando crear un ambiente sagrado. Yo sigo escuchando, descubriendo su oficio en ausencia de su principal aliado, la luz, y sigo ahí, ensimismado, como en un sueño. Estoy llegando al final del programa, no al final de la obra. He visto muchas partes del templo, su historia, algunas polémicas, su autor. Me han hablado del futuro, distintas opiniones, y yo intento imaginarla, soñarla, aunque sea en cartón. Pero de repente, algo no cuadra. ¿Qué ocurre? Chica, no entiendo nada. ¿Qué ha pasado? ¿He soñado todo el programa? Necesito comprobarlo. Me gusta empezar la temporada así, soñando, mezclando ficción y realidad. Porque la Sagrada Familia es precisamente eso, la historia de un sueño, el de Gaudí y el de mucha gente más. Y ese sueño de muchos es para mí lo más invisible, sin duda, de esta obra de arte, de este símbolo que sigue creciendo. Tengo más preguntas. Arte, ¿dónde encontrarlo? El que se ve y el que no se ve seguiré buscando. Así, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no.